Ha cambiado la conceptualización de lo que es la discapacidad o el autismo, como es en mi caso, que conozco más. Y por otro lado, socialmente lo que ha cambiado es que ha habido mucho desarrollo, ha habido mucho enfoque y lo que fundamentalmente cambió es que fue el momento en que reclamábamos recursos. Yo creo que una de las cosas importantes en el momento que yo he vivido es la reivindicación de recursos para aquellas personas que tenían más necesidades. En esa reivindicación de recursos, el movimiento asociativo, las propias familias, bueno, pues fueron defensoras y luchadoras para que esto saliese adelante. Este tema ha hecho un cambio brutal y es que tienen que adaptarse todos los contextos escolares para que todos los niños y las niñas tengan cabida y merezcan una respuesta educativa en una educación inclusiva. Entonces, es decir, que ha cambiado absolutamente todo, que el maestro es el que marca absolutamente todo, a pensar que el maestro o la maestra tiene que descubrir las fortalezas de cómo son cada niño y cada niña para poder avanzar. Contar con las personas, yo creo que esa es la clave, no contar con la normalidad, sino contar con las personas y hacer lo posible para que puedan avanzar. Entonces, ha cambiado absolutamente todo, todos estos años y hay que recordar, o yo, algunas de las cosas que recuerdo en este recorrido es la conferencia de Jotien del año 1990 que en aquellos momentos se habla de una educación para todos. Ya el derecho a la educación estaba reconocido, todavía no conocíamos los derechos de las personas con discapacidad, pero en aquel derecho a la educación para todos los niños y las niñas empezó ese concepto de él para todos, independientemente de su condición de la capacidad, de la raza, de la religión, etcétera, etcétera. Yo creo que fue uno de los grandes cambios. Posteriormente, otro de los cambios que me pareció muy importante y lo viví fue la declaración de Salamanca en el año 94, que ya en esos momentos ya se habló de la inclusión, del principio de la inclusión, de la educación inclusiva. Entonces, ha sido otro de los grandes momentos y los grandes cambios que hace reflexionar que las personas con discapacidad no están aparte del mundo y no forman parte de este mundo y tienen que estar ahí. Otro hito importante, como no, es la declaración de los derechos de las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006. La importancia de esta declaración y, bueno, pues España se la ratifica y, a partir de ahí, es cuando se da mucho más impulso y mucho más desarrollo. Y otra de las cosas que sí que vemos que esto no tiene marcha atrás y que esto va adelante es todos los objetivos de desarrollo sostenible, que la educación de calidad es uno de los objetivos. Incluso dice que la educación es el pilar importante para conseguir el resto de los objetivos. Y en esa educación se piensa en contar con todos y con todas, independientemente de la capacidad. En buscaría aliarse con estas políticas, desde luego. Sí que es verdad que, volviendo a los años previos, cuando ya tuvimos recursos y había unos lazos de unión con los representantes políticos y demás, lo que nos encontramos es que ha habido mucha escucha, ha habido mucha responsabilidad, ha habido sensibilidad hacia las familias que tenían un niño o una niña con discapacidad por parte de las instituciones. Yo creo que se construyendo. Yo creo que se construyendo un núcleo importante de reflexión, de compartir saberes, de intentar poner objetivos comunes y valores comunes para construir un modelo diferente. Yo creo que ahí se hizo un gran esfuerzo por parte de todas las partes y, sobre todo, había un gran reconocimiento mutuo. Probablemente nadie lo sabía todo y la suma de las partes hacían avanzar. Entonces, ahí tenemos la Escuela Pública Vasca, tenemos toda la normativa del año 98. Bueno, eso es una parte importante. Otra parte importante también es que cuando ya nos va avanzando y hemos conseguido estos locos es cuando nos damos cuenta que hay cosas que no se pueden cambiar de las personas. No podemos poner en el foco a las personas para su normalidad, sino que tenemos que poner el foco en el contexto. ¿Qué podemos hacer en este contexto para poner en valor a todas las personas y que podamos vivir todos juntos? Yo creo que eso, el no centrarnos solo en el currículum, sino en la evolución y en las propias personas y el respeto y el trato digno, es lo que nos ha permitido avanzar. Sobre todo porque hemos aprendido a minimizar todas las barreras del contexto para que puedan participar. Yo creo que esto ha sido posible, este cambio del contexto, porque se empezó a escuchar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, bueno, se han ido haciendo mayores, ellos se han organizado y han tenido voz. Y ellos nos han dicho muchas veces, son los que nos han dado pie a pensar en el cómo hacer las cosas. Creo que esto ha sido fundamental, ese respeto y se ha escuchado a las personas para que el sistema cambie. Escuchar a las personas con discapacidad. Yo creo que ese compromiso y ese impulso social que ha habido para entenderlas, para escucharlas, quizá nos queda mucho camino por recorrer. Dentro de la discapacidad vemos que hay algunas personas que tienen más sensibilidad hacia una discapacidad que para otras. Cuando hablamos de autismo y discapacidad intelectual tenemos recorrido para hacer. Pero sí que es verdad que el impulso social está ahí. Hay un empuje y una apuesta clara por la inclusión. Con lo cual, escuchar a las personas y el empuje social creo que es una de las cosas más importantes que hemos conseguido. También podríamos hablar de la importancia de la intervención cuanto antes mejor. Es decir, ya nadie, nadie oculta un hijo o una hija con discapacidad. Ha habido un cambio importantísimo a nivel social. Cuando empecé todavía había familias que, bueno, de alguna manera nos ponían a sus hijos a que fuesen conocidos por los demás. Se quedaban en casa o iban a internados. En estos momentos eso es impensable. Las familias reconocen y a mí me llama la atención cuando veo a un macho joven que viene a la asociación o que estamos en cualquier sitio y dice yo creo que a mi hijo le pasa algo y cree que le pasa algo porque tiene una experiencia previa de haber estado en la escuela con algún niño o con alguna niña con autismo. Y eso al final dices, la sociedad sí que aprende. Es capaz de reconocer algunos comportamientos que aquel niño o niña no tenía. Eso antes era impensable. Para mí eso es muy importante porque recuerdan las cosas buenas y no tan buenas. También hay cosas que nos hacen reflexionar para seguir avanzando. Me acuerdo del niño y a ver si en estas prácticas yo me acuerdo muy bien y en estas otras pues igual no tan bien. Tampoco me hubiera imaginado nunca es todo el acceso al empleo. Me parece un gran logro porque el acceso al empleo hace que tengan una vida digna, una vida plena. El esfuerzo que están haciendo todos los sistemas para que tengan empleo inclusivo, empleo con apoyo, empleo de calidad me parece importante. No podemos pensar que como algo hemos conseguido lo vamos a tener, pues no. Esto es cíclico y a pesar de todo lo que os he dicho que me ha impactado de los cambios, si queremos que la sociedad avance no bajemos la guardia. Hay que seguir reivindicando, las entidades y las personas con discapacidad tienen que estar ahí. Tienen que contemplarse eso en todas las políticas que se hagan. Cuando algo desaparece y las palabras se evitan en las políticas y eso ahora hay mucha tendencia a evitar la palabra discapacidad, pues hay un riesgo. Aquello que no se nombra no existe. Entonces tenemos que estar ahí. Es muy importante que estemos ahí. Otra de las cosas que hay que hacer para no bajar la guardia es nunca podemos dejar de sensibilizar. Porque la gente que tenemos un conocimiento va acumulando cosas, pero cada uno que se enfrenta a una discapacidad o un maestro o maestra joven que se enfrenta al ámbito de educación o una familia que se enfrenta ahí, para esa persona todo es nuevo. Los equipos cambian, la gente nos vamos. Entonces la sensibilización es ese goteo permanente desde los conocimientos actuales y recordando cómo ha ido evolucionando las cosas. Entonces no se puede dejar. Hace falta seguir manteniendo mucho diálogo. Mucho diálogo, yo vuelvo al ciclo, con las instituciones, con las administraciones, con los políticos. Mucho diálogo, mucho consenso, volver a tener en cuenta objetivos comunes y valores comunes porque la colaboración entre todos y esos valores compartidos es fundamental. Nunca se puede sustituir el diálogo y el reconocimiento de todas las partes porque ahora hay mucha tendencia a que el que paga exige. Es decir, la educación no es una negociación. El trabajo con la discapacidad tiene que seguir construyéndose, reconociendo todas las partes, reconociendo los diferentes saberes y a partir de un consenso y de un diálogo. Es decir, es una profesión que tú has elegido. Y en esa profesión que es trabajar con personas con discapacidad desde el ámbito de educación o del ámbito que sea, nunca bajes la guardia, nunca pierdas la ilusión y nunca dejes de aprender. Aprender en dos sentidos. Uno es el aprendizaje teórico que te da los libros y lo que está escrito. Y otra cosa es la reflexión de tu propio trabajo y tu aprendizaje experiencial. No pienses que tú eres el profesional y los que te vienen tú tienes soluciones. Tú no tienes soluciones a nada. Tienes que ir construyendo respuestas, escuchando a cada familia, a cada alumno, a cada situación. Y esa reflexión constante lo que te va a poder permitir seguir aprendiendo y seguir pudiendo responder de una manera responsable y de una manera ética. Que tampoco se puede perder es la ética en la intervención. Y eso es fundamental. Y para ello tienes que hacer mucha autorreflexión, mucho autoconocimiento y autoaprendizaje. Y eso es un poco lo que yo creo que es más útil para avanzar. Gracias. 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 Gracias.